Esta idea surgió con los tres municipios, es decir, en conjunto los tres municipios, tanto de Río Grande, Tolguín y Ushuaia, hace ya varias semanas que venimos también con reuniones virtuales para tratar de cerrar este evento. Y la verdad es que, bueno, primero un agradecimiento tanto a Carlos Gómez, que es su secretario de Cultura, de la Agencia Municipal de Deportes y Cultura del municipio de Río Grande, como así también a Soledad Gorostegui, que es la directora de Cultura y Educación del municipio de Tolguín, porque la verdad es que estuvieron a disposición para poder trabajar este evento en conjunto. Y la idea es llevar adelante, en el marco de la conmemoración de una fecha patria tan sentida, que es para todos nosotros, como es el 9 de julio, una peña virtual que va a ser transmitida a través de cada red que tienen los municipios. Y la verdad es que creo que lo que tiene este evento es que da la posibilidad de que los artistas de cada ciudad puedan ser vistos y escuchados en las tres ciudades de manera simultánea. Creo que esta crisis que estamos atravesando, el producto de la pandemia, la emergencia sanitaria, también abre nuevas posibilidades. Y es la posibilidad de este evento, un evento en el cual en un solo recital o en un solo evento, como sería esta peña, artistas de las tres ciudades van a ser escuchados también en las tres ciudades. La verdad es que va a ser el alcance, va a ser provincial de la peña y esperamos que la gente pueda disfrutar de este espectáculo. ¿Se tiene más o menos el estimado de cuántas presentaciones va a haber? En principio sí, ya tenemos más o menos armados, lo que estamos es definiendo los últimos detalles técnicos que nos quedan por definir y en el transcurso de la semana cada municipio a través de sus redes va a comunicar el horario en que va a ser transmitido el evento. ¿Cuáles serían las bandas que participarían por cada municipio en el evento? En principio son todas artistas locales de cada ciudad, del género folclórico y estamos justamente, por eso te decía, esperando terminar los últimos detalles para así, una vez que tengamos todo cerrado y en conjunto con los tres municipios dar a conocer la grilla de artista, como así también el horario que se va a transmitir la peña. ¿Podemos decir las redes sociales de la Secretaría para que la gente se sume a esta y todas las actividades? Sí, nos encuentran como Secretaría Ushuaia, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter y las peñas van a ser transmitidas por las páginas de cada uno de los municipios, tanto el municipio de Río Grande, de Tolwin, como el de Ushuaia. Gracias.